¡Suscríbete al canal! Sus bellos colores en su atardecer y al amanecer Laté en mi corazón todo lo que aprendí Por la enseñanza de mis padres de este gran país Al ver la sonrisa de una madre que camina por sus calles Donde juegan sus niños y en bella mi gente Y en mexiquense Por eso yo soy mexiquense Soy mexiquense y con orgullo vivo en este gran lugar Por eso yo haré mi gente Y en el Estado de México es donde quiero estar Es donde quiero estar Me enamoré de sus manos cuando los vi Bueno, esto es un programa fuerte del gobierno del Estado Que base en la gestión que hacemos Su servidor como líder de la CNC En combinación también por ahí Con nuestras autoridades municipales Poder bajar estos programas O sea, las familias del municipio de La Paz Ahorita estamos entregando a alrededor de 1.600 canastas Y también se entregó fertilizante a los productores Que todavía existen en el municipio de La Paz A un fertilizante para aproximadamente 26 hectáreas Es lo que ahorita estamos entregando Aquí en el municipio de La Paz ¿Algo más que le quieras añadir a esta gente Que viene por un gobierno comprometido con la gente? Desde un inicio nuestro gobernador Doctora Herubiela Vila Villegas Siempre ha sido y ha demostrado la situación Que los programas sean y que lleguen a la Así ha sido Y nosotros como gestores y eso Nos ha pedido de la manera más atenta Siempre hacerlos llegar a las familias Del municipio de La Paz que más necesitan Nosotros como sector agrario Como representantes de la CNC Pues es una situación Que todavía prevalece aquí Que hay grupos muy vulnerables En cual ahora se da certeza Eso y ustedes van a ser testigos fieles De que realmente los programas están llegando Hacia la ciudadanía, hacia las familias pacientes Y su servidor Aparte de ser dirigente de la CNC Usted es diputado federal Suplente del distrito 39 de La Paz Chicolvapan Usted tiene un compromiso doble con la ciudadanía De este municipio Seguimos trabajando Seguimos gestionando Y claro Esto es un apoyo también al gobierno municipal A nuestro amigo Y hoy es presidente municipal Rolando Castellanos Hernández A su cabildo y eso Pues está fortaleciendo estas acciones Para hacerle nuevamente a nuestro gobernador Y a su estructura Que es el desarrollo agropecuario A nuestro secretario Heriberto Ortega A nuestra delegada Región Texcoco María del Carmen Carreño Que son ellos la parte fundamental Para que puedan bajar estos programas Son por medio de esa secretaría Que nosotros estamos gestionando Y estamos apoyando A los habitantes del municipio de La Paz Raimundo ¿Cuántos campesinos existen aún en este municipio? ¿Y de qué manera se les está apoyando? Mira, en el municipio de La Paz Hay tres núcleos agrarios Que es San Sebastián, Chimalpa La Magdalena, Tlipa Los Reyes, Acajilpan Y su barrio Tecamachal ¿Sí? Cada quien tiene un número determinado De campesinos Estamos hablando Que si vamos ahorita en números Estamos hablando como de 1500 ¿Sí? Porque hay dos Son partes, ¿no? Aunque estamos en una zona urbana Y eso Todavía El ejido del pueblo de la Magdalena, Tlipa Todavía es un ejido virgen Que no tenemos allá la mancha urbana Ustedes son testigos En el ejido de San Sebastián Y eso Ahí es ese efecto Pero todavía contamos con gente Que todavía siembra Todavía cultivamos Y todo eso ¿Qué es lo que siembran ahorita? Ahorita se está sembrando Lo que es cebada Lo que es trigo Acá sí es el grano También por la situación de urbanos Vamos a sembrar ahorita Maíz de alta productividad Pero estamos también en la situación Como estamos en una mancha urbana allá Pues también de que la gente se acerque Cuando ya están los celotes Y todo eso Hasta el frijol Muchas veces a los productores Pues ya nos dejan muy poco Entonces por eso estamos cambiando la situación Al grano Que es el menos que se puedan ellos llevar ¿Granos están hablando de trigo? De trigo, cebada, avena Son los más que por la región Estamos acá ¿Y es de autoconsumo o la comercializan? La comercializamos ¿Ah sí? Y parte es de autoconsumo Muchas partes Ya estamos observando lo que es para forraje Para forraje en verde Pues ya es para los animales Es que todavía en el municipio de La Paz Tenemos pecerros de engorda Quienes tienen ahí para comercializar Quienes tienen sus borregos Actualmente hemos bajado también la situación De las gallinas de postura Que son granjas Que constan de 125 gallinas Que el mes y medio ya están produciendo Hemos también bajado los paquetes de pollos Que ustedes han sido testigos Que también han bajado a la gente ¿Sí? A donde consta de 10 hembras Y dos machitos Que a lo mejor Los que han recibido en unos meses Ahorita ya están siendo beneficiados Con el producto del huevo Ajá ¿En este apoyo de los fertilizantes ¿Cómo estuvo? Es un programa también del gobierno del estado Que viene Nosotros gestionamos Ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario ¿Sí? Ante la licenciada Carmen Para bajar el programa Son 3 mil pesos Es el programa Subsidiado o beneficiado Por el gobierno del estado 2 mil 700 Y el producto Nada más pone 300 pesos Consta de 7 buques de fertilizante Bueno, que es un apoyo Bastante considerable Anteriormente ahorita damos gracias Al gobierno del estado A nuestro gobierno municipal Porque anteriormente Se centraba Y pasaba buen tiempo Para que nos pudieran bajar El recurso del fertilizante Ahora Actualmente apenas estamos En los tiempos De preparar las tierras Y ya contamos con este fertilizante Para que sean más beneficiados Los productores ¿Se les va a dar A cada productor Un bulto O 7 bultos? No, son 7 bultos 7 bultos Es el beneficio Que tienen por hectárea Actualmente Son dotaciones Que les otorga Y que fueron otorgadas En su tiempo A cada gira Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Voy, 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 voy ¿Cuánto tiempo tiene que llevarse los papeles? ¿Cuánto tiempo tiene que llevarse los papeles? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que ellos aprendan? ¿Vamos a Nayota? ¿Qué quieres? ¿Equién falta una gira? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que seems toaliar? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya no va a ver ya este, como que se lo corren ya no va a ver. ¿Ya llegó boleto? ¡Gracias!